Buenos días, buenos días. Un saludo de Pahala, Hawái. Ay, este día está así bullicioso por mis animales, mis gallinas. Les estoy mostrando el cielo. No es que sea tormenta, es que esto es el ash del volcán. La mucha ceniza que está tirando. Estamos como a 30, 35 minutos de distancia. Y todo es oscuro. Es pura ceniza de volcán, señores. Así es que el volcán está más o menos por esta dirección donde estoy enfocando. Que claro, desde la casa no lo puedo ver. Está ubicado en un hueco, un hoyo, por decir así. Entonces, la peculiaridad de ese volcán es que está hirviendo abajo, ¿no? Y lo que tira, lo tira hacia abajo. Y donde tira arriba solamente es la ceniza, pero el fuego va hacia abajo. Y es de agua hirviendo. Así es que todo es oscuro, es ceniza. Todo eso está acá donde yo vivo. La voz se la escucha rara. Es porque se siente, se siente. Y los techos de las casas aún comienzan a ponerse un poco blancos. Ay, mis animales haciendo mucha ruya. Están asustados. Así que, si ustedes se fijan. Ay, el sol ha salido. Pues a pesar de todo, es un precioso día. 26 de diciembre. Ay, quiero decirles que en medio de todo esto tenía, he tenido un recuerdo. Y hace un par de años ya, quizás 13 años. Una fecha como ahora, estaban operando a mi hijo de una cirugía de corazón. El cual pues ya partió a la presencia del Señor hace 10 meses. Y hay momentos, hay recuerdos encontrados, pero tengo paz y adiós a la honra y la gloria que me lo presto más tiempo. Así es que esto es el resultado, señores, de la ceniza que está en los aires. Y hay más todavía, pero tengo que salir un poco más y no quiero salir. Está tirando demasiada ceniza. Les voy a mostrar el verdadero color del cielo sin la ceniza. Todo eso tiene ceniza. Mire qué belleza. Acá, la ceniza no está para esta dirección. Porque el viento, el viento lo está tirando hacia otro lado. Entonces, este es el precioso día de Pajalajaguay. Independientemente, esta ceniza que usted ve acá. Esto va a toda la parte del océano que está al fondo. Todo eso es el océano, todo eso es el océano. Y sí, también nosotros acá, pues cuando el viento sopla demasiado fuerte, pues también lo recibimos. Y esto es fuerte. Pero bueno, pasen un bonito día y voy a seguirles tomando. Trataré de ir a la playa para que puedan ver parte de las olas, parte de la naturaleza.